Esta mañana nos encontramos en el Algar y ahora, concretamente, en una de las dependencias del Teatro Apolo del Algar. Desde que supimos la iniciativa que la asociación quería llevar a cabo para que estas dependencias se convirtieran en un museo que pudiera recoger toda la historia del Teatro Apolo, así como el de su compañía, nos hemos puesto en contacto con la asociación y lo que queremos es conveniar con ellos para darle esa cobertura y que se pueda llevar a cabo el acondicionamiento que haría falta para este museo y su puesta en valor y su puesta en funcionamiento. También, aprovechando esta visita al Algar, hemos comprobado cómo se encuentra el Parque de Playmóvil en el que se está adelantando ya para que se acometan esas obras que tanto pedían las madres y los padres de los niños que frecuentan el Parque de Playmóvil, que es su cerramiento. Y, en otro orden de cosas, hemos querido aprovechar esta maratoniana mañana aquí en el Algar para comprobar lo bien que se han quedado también obras de acondicionamiento y mejora del local de la asociación de vecinos. Hablamos de la gran pérgola que alberga ya en el patio, donde se van a poder reunir y hacer muchas más actividades, así como también el acondicionamiento de las puertas que hacían falta. Hemos compartido con ellos también las próximas actuaciones que quieren hacer y, en definitiva, se trata de comprobar cómo el Algar sigue siendo ese pueblo vivo que es capaz de trabajar y mejorar su pueblo en conjunto y con lealtad y coordinación entre la Junta Vecinal Municipal, la Asociación de Vecinos y, por supuesto, el equipo de Gobierno Municipal. Desde la Asociación Teatro Circo Apolo agradecemos al Ayuntamiento que se interese por este proyecto que estamos intentando llevar a cabo para completar un proyecto que consiste en la exposición en las dependencias anexas al teatro de todos los objetos históricos que quedan en el mismo, así como otros que nos han sido donados por vecinos del Algar y, bueno, el aprovechar una serie de dependencias que hay en la parte de atrás, que en su momento eran almacenes, que eran salas de ensayo, incluso en el sitio donde ahora mismo estamos, que era la vivienda donde vivía el conserje. Y, bueno, pues esperamos que la relación con el Ayuntamiento en este proyecto pues fructifique de la mejor forma posible.